LUCÍA La historia de amor que tuve y tendré Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz A ninguna parte y a ninguna luz No hay nada más de ella, pero nunca he perdido Nada más amado, pero te he perdido Perdóname si tu buena arena me suena llena Que arañaba el mar Si alguna vez fui un ave del paso Lo olvidé al lado y en tu brazo Si alguna vez fui bello y fui bueno Si alguna vez fui un ave en tu cuello y en tu cerebro Si alguna vez fui un ave en tu cuello y en tu cerebro Después de llamarme Fue por tu amor LUCÍA 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 Lucia, Lucia.